Los recorridos que realizan las fuerzas federales en Tierra Caliente, Michoacán, no se han detectado la presencia de gente armada o de guardias comunitarios, tal como lo relevó el secretario de la Defensa Nacional en reunión del Gabinete de Seguridad en Morelia. Esta es la zona donde tenía su campamento el Grupo de Autodefensa de La Ruana. Desde el aire los militares solo observaron una señal de SOS formada con piedras y costales para ser vista desde el aire. En los campamentos que instalaron en los municipios de Buenavista, Tomatlán, Telpacatepec y Cualcomán, los elementos reciben indicaciones de realizar sus labores con respecto a las garantías individuales y con la misión de volver la tranquilidad a la comunidad. El general al mando de esa región, el comandante de la 43 Zona Militar, recordó a los elementos la importancia de su labor. Además de los recorridos de vigilancia de las Fuerzas Conjuntas, Estado y Federación, también se trabaja en la labor social. Con camiones del servicio médico se dan consultas y presta servicio de atención dental y hasta corte de cabello. Los habitantes consideran que la intervención debe ser integral porque hace falta muchas fuentes de empleo. La verdad yo opino que estuvo muy bien este servicio, la verdad, porque esto estuvo muy bien, porque económicamente ahorita el tiempo la verdad no nos permite, no hay trabajo, mucho calor para esto, las consultas médicas, las consultas en dentista, la verdad estuvo muy bien, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos todos por la labor que vinieron a hacer, lo del corte de pelo también. Vehículos militares y unidades de Policía Federal, Estatal, Protección Civil y Secretaría de Seguridad Pública están repartidos por esos tres municipios. Se está implementando aquí en lo que es la región de Tierra Caliente, lo que es Buenavista, Tomatlán, Arruana, la comunidad de 18 de marzo y se van a estar intercambiando, pero nada más es lo que está aquí en la región de Tierra Caliente. Por la tarde, un grupo de habitantes de Buenavista, Tomatlán, bloqueó la carretera que comunica al municipio con Apatzingán e impidió el paso por lo menos de 20 unidades de militares y policías que participan en el operativo. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los manifestantes piden que se libere a cuatro habitantes de su comunidad que fueron detenidos presuntamente en este operativo, por lo que se rehúsan a dejar pasar a los militares. Las instrucciones que tienen los militares es de actuar con prudencia ante este bloqueo. El aguantar que nos detengan, el controlarnos y no hacer cosas que no debemos, en mantener una disciplina, no cualquiera lo hace. Personal de la Secretaría de Gobierno de Michoacán entró en pláticas con ellos para que retiren el bloqueo. Este incidente fue único que se ha presentado hasta ahora a tres días de que arrancó la estrategia de Estado Federación para traer tranquilidad a esta zona. Con información de Liceo Caballero, Informa Coasar TV. Gracias. 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 Gracias.